Bienvenidos a un nuevo video de los rumores de traspaso que se han generado en los últimos días para clausura 2017, desde jugadores que militan fuera de fútbol mexicano como jugadores que podrían cambiar de club. El hijo pródigo de Santos Laguna está cerca de completar su regreso a casa y es que las directivas están cocinando una operación que tiene como protagonistas a cuatro jugadores, dos por bando. Santos desea renovar el plantel debido a que se están metiendo en problemas de descenso, mientras América desea apuntalar zonas del campo en las que tiene dificultades. Por ello están dispuestos a intercambiar a Oribe Peralta y Hugo González por Jesús Molina y Agustín Marchesin. La directiva Santista es favorable a que se realice dicha operación, pues ambos arqueros no están cómodos en sus equipos actuales. Aunque se rumorea que Hugo González está a nada de llegar a Monterrey para ser dirigido por alguien que ya lo conoce bien como lo es Mohamed. Raúl Ruy Díaz, por su calidad frente al marco, ha deslumbrado a todo el medio nacional y es pretendido por las Águilas de la América y la Máquina del Cruz Azul para el próximo clausura 2017. Raúl Ruy Díaz llegó para este torneo a las filas de Monarcas Morelia e impactó inmediatamente. Logró 11 goles en su primer torneo logrando junto con Dayron Moreno quedar campeones de goleo. Toluca pasó de tener una temporada que prometía hacer un fracaso, después de quedar fuera de la liguilla a manos de Santos Laguna. Por eso los cambios que planea la directiva no se hicieron esperar al poner a todos los jugadores en la lista de transferibles. Lo mismo hizo Veracruz y como lo pueden ver en este tweet, donde informa que toda la plantilla del primer equipo se encuentra en calidad de transferible de cara al próximo régimen de transferencias invernal de la Liga MX 2016. Aquí termina nuestro video de rumores de traspaso. Si te interesa el fútbol mexicano te recomiendo suscribirte a este canal. Si te gustó el video me encantaría que lo compartieras con tus amigos y te invito a darle me gusta para saber que fue de tu agrado. Gracias y hasta la próxima. Agradecería que comentaras que tan creíbles son los rumores presentados en este video.